¿Qué es el Guarayra Repano? Que ellos nos han presentado todos estos días y la invitación es a disfrutar de este espacio Mirador Batalla de Boyacá. Mi experiencia aquí en el Mirador ha sido magnífica, ha sido un espectáculo increíble para poder trabajar aquí y poderle ofrecer al público lo mejor de nuestra gastronomía a nivel para todo mundo. Estupendo, hay precios solidarios y tengo como ya dos meses viniendo consecutivamente y veo que está el parque recuperado, el espacio, todo muy bueno.